A mí la agricultura siempre me ha gustado, o sea, yo desde pequeño la había amamado y es una actividad que me ha gustado, nunca me ha importado el estar trabajando, haciendo horas, sea domingo, sábado, y a mí la agricultura me encanta, el sembrar, el ver como un producto, sobre todo yo me acuerdo mucho de la ramolacha o de los productos de radio que son más espectaculares, el seguir todos los procesos, es una actividad que me gusta, yo creo que es creativa, es una actividad que te da una cierta autonomía, que a veces es mentira, porque cuando estás en época fuerte de trabajo no puedes dejar tu trabajo, tampoco tienes esa libertad de, como algunos creen que los agricultores hacemos y trabajamos cuando nos da la gana, y entonces siempre me ha gustado y me ha seguido gustando, la pena es que la agricultura pues cada vez es más complicada para poder seguir viviendo de ella, se sigue viviendo de ella a base de trabajar mucho, invertir muchísimo dinero y correr mucho más riesgos económicos, porque antes los niveles de vida, los impulsos eran mucho más bajos, aunque los precios de venta fueran más bajos, el dinero que se arriesgaba era menor, la cantidad de dinero que hay que invertir en la maquinaria es mucho más alta que antes, entonces tienes una inseguridad económica más alta que antes, y luego si metimos al agravante de la PAC, que entre el año 92 solo ha tenido los 5 o 6 años primeros estables, llevamos de 2.000 con cambios de política agraria comunitaria, con lo cual eso nunca nos da una estabilidad a largo plazo, y eso conlleva que muchas veces no se hagan las cosas como se debieran y se montaran los planes de futuro que se debieran de haber montado, pues no tener esa seguridad, eso yo creo que es lo más preocupante, lo que más me duele en el sector. Yo llevo en el sindicalismo desde siempre, como teníamos remolacha, estábamos ya ligados siempre al sindicato, por los contratos colectivos, o sea, los remolacheros, por regla general sindicalista desde pequeños, yo siempre he estado por la manera de ser Asaja, que en Segovia y en todas las provincias, o sea, porque yo creo que el perfil de Asaja es muy homogéneo, yo siempre he estado a gusto, yo luego estaba en la ejecutiva de Asaja cuando estaba Manolo, yo vi cómo se trabajaba en Asaja, con el desinterés que se trabajaba, mirando por todos y sin ningún interés personal, eso a mí siempre me ha parecido lo importante y mi filosofía va por ahí, yo lo haré mejor y seguro que lo haré peor que muchos, pero siempre lo que me ha gustado es trabajar para el sector desinteresadamente y bueno, trabajar para el sector, lógicamente, yo también me beneficio, pero mi único objetivo es ese. La provincia de Segovia es una de las provincias, yo creo que tiene más en la actividad agropecuaria, abarca prácticamente todos los sectores, porque tiene ganadería porcino, tiene leche, estamos en un tema candente con la leche, tiene una producción no de las más importantes, pero bueno, tiene unas cuantas explotaciones que son muy punteras en innovación y en producción, tenemos todo lo que es lo que llamamos aquí el Carracillo, cerca de la zona de aquí de mi pueblo, que también es muy importante en la huerta, o sea que Segovia es, en el tema agropecuario, yo creo que es una provincia, dentro de su limitación, digamos, de hectáreas y de capacidad, pues importante y de la saga lo que hemos hecho siempre, porque de eso sí que podemos estar orgullosos, de siempre defender al que vivimos de esto, al profesional, al que nos jugamos todos los años nuestro dinero, sembramos, ahora estamos esperando que llueva para poner buenos campos, buenos trigos, estamos esperando que lo que hablamos de la leche repunten los precios de la leche como debe ser, y lo que nos jode es arruinarnos, como muchas veces hemos hablado, pues trabajando, pero yo creo que los agricultores y los ganaderos de aquí pueden estar orgullosos de lo que intentamos y creemos que a veces se consiguen muchas cosas a través de la saga y es lo importante de esta organización. Tenemos la consejera que es de Segovia, en más de una ocasión, de manera reiterada, a través de ella, a través de los juzgados, a través de un poco de todo el organigrama, le hemos pedido que de una vez por todas, Proinserga, se acabe este follón que ha habido, estas deudas que tienen y que se pague a los agricultores, a los ganaderos que tienen deuda. Sigue a Saja, Segovia, en esa situación de exigir que de una vez por todas nuestros agricultores, nuestros ganaderos cobren lo que es suyo. Exactamente, me alegro mucho de que se recuerde ese tema, yo creo que a Saja ha sido reiterativa y es quien más ha estado repitiendo y dando, digamos, la tabarra que aunque a algunos no les gusten, como puede ser el sistema judicial, por los oídos que nos han llegado, porque lo que sea algo injusto es que los agricultores se hayan quedado sin cobrar sus cosechas. En definitiva, hoy el consejo que le damos a los verdaderos profesionales de Segovia es que a Saja es una organización reivindicativa, pura y dura, con formación, con información y servicios, que además apoyamos a las cooperativas para conseguir un mejor precio y que necesitamos del sistema financiero y, si es posible, el de la provincia para tener liquidez. Exactamente, yo creo que se sigue y debemos de seguir apostando y, como no, ya sé yo el que lo niegue, pues a Saja, yo creo que a Saja está reivindicando, está reivindicando la calle y muchas veces está Saja reivindicando donde no se ve, que es lo que muchas veces los agricultores no ven el trabajo ese que hacemos en despachos que se hacen desde Valladolid, en el Ministerio y en Bruselas, y a Saja está en todos los sitios, está, como he dicho, en Bruselas y yo creo que muchas veces eso no se valora y a Saja, aparte de estar en la calle, que nos gusta estar en la calle, pero muchas veces lo que hay que saber es estar en los centros de decisión y es donde muchas veces, como se suele decir, a la chita callando se ganan muchas decisiones que son favorables al sector. ¡Gracias!